Y pues la idea es que ustedes puedan visualizar también las cualidades de un producto en su vida útil y las cualidades de un producto una vez es desechado. Entonces pues aquí tenemos lo que nos gusta llamarle el cementerio de desechables. Tenemos varios de nuestros productos plantados aquí. Llevan aproximadamente ocho meses y medio. Y pues aquí Juan Carlos tiene un vaso nuevo. Y aquí pueden ustedes observar las cualidades superlativas que tiene nuestro producto sobre un plástico convencional. Realmente es impresionante. Como pueden ver se le puede dar la vuelta y no se rompe. Y pues Andrés tiene uno en su mano que lleva ocho meses y medio descomponiéndose. Y también se puede apreciar lo frágil que está. Se descompone y se convierte en harina. Y pues eso básicamente lo que es es alimento para los microorganismos. Y pues regresa a su estado natural. El producto pues realmente es un producto bien dócil. Y pues lo que quisiéramos nosotros lograr también con este video y esta visita que nos están dando ustedes acá es que nos ayuden a desechable por desechable cambiar el mundo y reducir el impacto ambiental. Pues esperamos verlos pronto. Y hasta luego. Aquí nos quedamos. Los productos Green Pack son 100% biodegradables y se reintegran a la tierra en un periodo de 10 a 15 meses. Están hechos de resinas sostenibles biohíbridas, almidones de plantas no comestibles y son libres de transgénicos. Green Pack se especializa en la manufactura y comercialización de productos desechables y todo tipo de embalaje para alimentos y productos no perecederos. Nuestros productos están certificados por el FDA. Son aptos para uso en microondas que cuando los desechas no requieren manejo especial de basura. ¡Suscríbete al canal!